Buenas noches, Luis. Buenas noches para todos, gracias Agustina, gracias Hugo. Veo entrar en el estudio María Eugenia Vidal, en Cedita lo vamos a entrevistar. Gracias Javier por venir, por haber venido. Tengo una pregunta para Javier Milic que se le hace mucha gente dentro de la política y fuera de la política. Uno a veces te escucha y dice, uh, este tipo tiene la aposta, tiene la solución. Ahora, después está la, no la política, no la casta política, que es otra cosa, la posibilidad de hacerlo, la política como el arte de lo posible. Yo te pregunto Javier, ¿vos confiás en que algún proyecto tuyo va a ser aprobado por el Congreso o vas a ser un diputado testimonial? Porque lo que planteás vos es muy difícil de hacer. Yo te escucho, y no digo que esté mal, cada uno, las ideas se defienden. Pero ¿cómo vas a hacer para, a ver, cómo vas a hacer para sacar los planes un día para el otro? A ver, punto uno, o sea, falacia del hombre de paja que esto, digamos, lo alimenta a la izquierda, digamos. Yo jamás dije que iba a sacar los planes de un día para el otro. Es decir, de hecho yo hablo de reformas de tres generaciones y una de las cosas que digo es que el tema de los planes sociales, el empleo público, entra en la segunda generación de reformas, ¿sí? En un contexto de crecimiento económico donde las personas dejan los planes sociales, no se les quitan los planes sociales, los dejan porque tienen trabajo. Lo mismo que los empleados públicos, un programa de retiro voluntario donde se van con una indemnización teniendo trabajo en el sector privado, ¿sí? Es decir, la idea nunca es abandonar la cuestión social porque no es solamente un problema de sustentabilidad, es decir, que vos logres cumplir la restricción presupuestaria intertemporal, o sea, que podamos pagar las cuentas, por decirlo de alguna manera. Sino que además lo que es importante es que sea sostenible, porque si vos haces un programa que es indegerible socialmente, entonces estás complicado porque, digamos, te cavaste la tumba solo. Bueno, y ahora, y después, yo te, nosotros nos saludamos, vos sos muy amable en los pasillos, me mandás saludos de parte de tu mamá, yo se los retributo. O sea, hoy tengo suerte y me está mirando mi mamá porque estoy en el pase con vos. Dejame que te lo diga y espero que no se enoje tu mamá. Vos tenés cierta conducta como personal, como autoritaria, ¿no? Más allá de las puteadas, ¿viste? Es como que media prepotente y autoritaria, o descalificadora de las ideas de los demás. Esto, tipo dueño de la verdad. ¿Vos te reconoces en lo que yo te digo? No. No, no creo que sea así. O sea, yo soy una persona apasionada. Es como si cuando vos vas a ver una ópera de Puccini, ¿viste? Esos personajes de Puccini que tienen toda la polenta y son súper apasionados. Bueno, yo soy un enamorado de las ideas y estoy dispuesto a dar la pelea como sea, donde sea. Pero vos va a hablar de personajes. Eso es una escena. Esto es la vida pública y la verdad. Si vos ofendes a alguien, está bueno tal vez, si utilizaste un término inadecuado, disculparse o no. ¿Le pediste disculpas, por ejemplo, a la señora Rodríguez Larreta? No. No importa que sea por la barbaridad. Es una barbaridad lo que dijiste. Bueno, digamos, lo que hago yo, digamos, en mis redes sociales es un problema mío. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, porque... Perdón, Javier, si vos estás metido en la cosa pública, es un problema... Bueno, a ver, digamos, o sea, Luis... Podés estar sometido a discusión. Si a vos no te gusta cómo yo me manejo en mis redes sociales... No, yo te lo pregunto. Es un problema, digamos, o sea, es muy fácil. No mirás mi Instagram ni si acabó. Mirá cuál es el problema. Pero ya está, se terminó el problema. Pero vos, por supuesto que yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Gracias por la sugerencia. Voy a ver qué hago. No es el problema ese. El problema es la conducta, la conducta personal. ¿Y qué tiene que haber entonces una policía que regule cómo, digamos, o sea, nos tenemos que expresar unos y otros? No, Javier, no te enojes, no me corras con eso. Te planteo una cosa... Pero que lo resuelva el mercado, digamos, lo resuelve el mercado, Luis. Bueno... Es decir, el que no lo quiere mirar no lo mire, el que lo quiere mirar lo mira. Y además, hacer el foco, sí, hacer el foco sobre las formas, cuando yo estaba sobre el contenido señalando la persecución por parte del jefe de gobierno a los opositores, me parece mucho más grave eso. A ver... Digo, usar recursos públicos para perseguir opositores me parece mucho más grave. Javier, de nuevo, sin que te sulfures, ¿no? No, digamos, te digo, la crítica política está bien, cuanto más fuerte mejor, es el debate, yo creo que le ayuda al debate, la descalificación, y además, que yo ponga el eje en una cosa o en la otra, bueno, tus declaraciones también a veces son personales. A ver, de vuelta, hay una cuestión que son las formas y otra que son el fondo. ¿Por qué no discutimos en el fondo, sí, que es el uso de recursos públicos por parte de los que están en el Estado persiguiendo a opositores? Discutamos todo, las formas y el fondo, ¿eh? Bueno, me parece que en términos de orden de magnitud, el uso del aparato represivo del Estado para recolectar impuestos y perseguir opositores me parece mucho más grave. Pero, claro, yo estoy de acuerdo con eso. Alguna palabra, algún exabrupto en una red social. Digo, o no viste las redes sociales que son una cloaca. Javier, perdón, hay una mejor versión de Javier Milei que es capaz de contener algún rasgo emocional y utilizar algunas palabras. Sí, por supuesto que sí, es una persona humana. Pero de vuelta, a ver, de vuelta, de vuelta, ustedes, digamos, me reciben en esta casa hace largo tiempo. Y sin embargo, digamos, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema en los vivos acá. No, por supuesto. O tuve alguna vez o algún problema en un vivo con vos, Luis, o con vos... No, no, pero no hay problema, para, para, no, pero acá no hay ningún problema, simplemente te señalé algo, ¿eh? Bueno, yo te estoy contestando sobre el uso de mis redes. El uso de mis redes es una cuestión mía y uso de mis redes como yo quiero. No hay problema, no perdamos más tiempo. Se ve que no entendiste el... Ojalá te sirva, si no entendiste está todo bien. Bueno, digamos, te hago una última pregunta que tengo... El track record mío en los últimos dos años en toda la televisión y sin embargo no hay reacción. O sea, ahora, digamos, si me van a querer regular cómo utilizo mis redes sociales, bueno, ok. Y no conviertas todo en una cuestión de libertad. ¿Cómo que no? Todo es una cuestión de libertad. Mirad, hay una opinión, Javier. A ver, soy libertario, Luis, justamente, la libertad es el centro de todos los puntos. Yo, desde el punto de vista de los derechos individuales, soy más libertario que vos. Lo duro que seas más libertario que yo, pero no importa. No, así que, pero, hacé lo que quieras, hacé lo que se te dé la gana. Era una pregunta que te... Hacé lo que se te... Y si podés contestarme esta pregunta, ¿eh? Así ganamos tiempo. Ese gráfico decía que probablemente el viernes, antes de las elecciones, se quedaba sin reservas, no como las medís vos, como se miden de manera tradicional. ¿Puede haber una corrida cambiaria o un estallido del dólar para arriba antes de las elecciones? De hecho, lo hay, Luis. A ver, vos tenés 100% de brecha, ¿sí? Y tenés una montaña de regulaciones en el mercado de cambios que te hace ver al Everest como un monte enano. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la demanda de dinero se te pulverizó. Es decir, el sistema está sostenido sobre un precio artificial. Y esto es la parte más grave. Porque no es... Bueno, la brecha está ahí. La brecha, digamos, de 100% tiene consecuencias macroeconómicas y sociales enormes. Eso significa que vos tenés un exceso de demanda en el mercado de divisas. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Digamos, por ejemplo, que en el mercado de bonos el precio de los bonos es bajo. Es decir, la tasa de interés está en las nubes. No solo eso, sino que significa que eso te impacta negativamente en el nivel de actividad, te impacta negativamente en el empleo, te impacta negativamente en el salario real y te hace aumentar el número de pobres indigentes. Es decir, que si el gobierno sigue inyectando pesos, aumentando el combustible de la brecha, ¿cuál es el problema? Que no te lo vas a poder sostener socialmente. Entonces, el día que vos levantás la olla a presión, porque te quedaste sin reserva, porque tenés un problema de crisis política, esto va a ser peor que el rodrigazo. Porque el desequilibrio, o sea, es 10 a 1. ¿Sabés qué significa eso? Que abajo de la alfombra hay 900% de inflación escondida. Entiendo. Javier, muy agradecido por el tiempo. No, por favor, siempre un placer. Bueno, y de nuevo, hace lo que quiera. Mira, está libre, anda libre por la vida, ningún problema. Siempre libre en mi caso. Por supuesto.